Hola y bienvenidos a todos aquí al canal LlenaTusBolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que voy a hablaros de plataformas de encuestas donde vamos a poder generar dinero, es un tipo de negocio bastante interesante y bastante lucrativo y más teniendo en cuenta si somos nuevos o estamos comenzando en esto de generar ingresos por internet las páginas de encuestas son plataformas donde como su propio nombre indica van a llevarnos a encuestas o estudios sobre empresas, sobre productos, sobre temas políticos, temas de actualidad por ejemplo y nos van a hacer preguntas y durante unos minutos vamos a estar respondiendo a esas preguntas y al finalizar esa encuesta van a pagarnos dinero ¿Qué dinero nos pagan? Pueden depender muchos factores pero pueden estar entre unos céntimos como pueden ser 20-30 céntimos e incluso superar los 3-4-5 dólares o euros por encuesta hay encuestas más largas, encuestas más cortas y hay que tener factores en cuenta como puede ser nuestro perfil nuestro perfil tiene que tener una serie de determinadas cosas concretas para que sea atractivo para esas empresas o esas plataformas de encuestas nos inviten y nos permitan completar todas esas encuestas o la mayoría antes de nada deciros que no se pueden completar el 100% es imposible no somos adivinos y no sabemos lo que están buscando pero con nuestra experiencia vamos a ir aprendiendo qué cosas hacer y cómo mejorar en esto de las encuestas y otra cosa antes de comenzar os recomiendo acercaros aquí a la menú de ayuda en el apartado de recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas os explico con mi experiencia porque como estoy ganando bastante dinero con este tipo de negocios y os doy consejos y trucos que podéis aplicar cuando vosotros trabajéis en este tipo de páginas bueno dicho esto bajamos por aquí y antes de nada para la gente más incrédula y que no se crea el tema de que se puede ganar dinero haciendo encuestas es posible y aquí abajo os dejo una serie de pruebas o capturas de pagos que he recibido yo de este tipo de páginas para que veáis que son pruebas reales y de que es una forma de generar dinero que es posible por ejemplo podemos ganar dinero y nos van a pagar por ejemplo en cheques de amazon aquí tenéis dos pruebas de dos cheques de 15 euros cada uno pues que he ido acumulando por hacer encuestas en una determinada página en esta ocasión en opine y gane aquí abajo tenéis 20 euros en mobbrog mobbrog también me ha pagado por hacer encuestas son cuatro pagos de cinco euros y como podéis ver a través de paypal otra más 16 euros por market agent aquí lo tenéis otra prueba de pago real de una página de encuestas y por último tenemos 233 dólares por clicsense como he puesto ahí simplemente brutal es una página de las mejores y ahora pasaré a explicar un poquito más de qué va pero como podéis ver se puede ganar mucho 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 dinero en páginas de encuestas es ponerse es aprender es saber que tenemos un determinado perfil que tenemos que hacer más o menos adecuado para ser atractivo a otras páginas para ser atractivo para esas encuestas y bueno y tenemos que ser constantes y aprender de nuestros propios errores y bueno pues conocer ese tipo de páginas que ahora mismo os voy a enseñar aquí tenéis una serie de bueno de estas dos guías que hice de ayuda que os he explicado hace un momento podéis pinchar sobre estos enlaces y os llevarán a esos artículos y las páginas que voy a recomendar aquí las tenéis son todas estas las páginas de cuentas hay un tema importante que es que no siempre todos los países del mundo son válidos para ese tipo de encuestas ya que para determinados países algunas encuestas o empresas no son atractivos y reciben menor cantidad esto se puede solucionar ya que podemos ganar dinero con encuestas o bien invitando a gente con lo cual se puede compensar un poquito ese pequeño inconveniente bueno comenzamos tengo aquí my survey y global test market que tendría que actualizar este artículo ya que se ha actualizado a live points que se han unificado estas dos páginas es una grandísima página de encuestas donde podemos ganar dinero y podemos conseguir para paypal o para tiendas online tarjetas de regalo de tiendas online que podemos recibir es una página que bueno estas dos plataformas que se han unificado llevan muchísimos años son muy muy recomendables y tienen una gran cantidad de encuestas a la semana que bueno que podemos ir sumando si seamos constantes y vamos más o menos realizando las encuestas que a las que nos van invitando opiné gane es únicamente para españa igual que en cuestión y we are testers creo que de aquí esas tres son únicamente de españa y bueno y centro de opinión estas cuatro o centro de opinión we are testers en cuestión encuestón y opinigane son únicamente para españa el opinigane también hay bastante cantidad de encuestas pagan en euros y aquí el dinero simplemente va en tarjetas en amazon el corte inglés etc encuestón es otra página de encuestas que no tiene tanta cantidad de encuestas como las otras que os he hablado pero suele pagarla bastante bien entre euro o euro y medio por encuesta we are testers tiene una cosa muy interesante y es que nosotros a nivel de encuestas vamos van dando una serie de puntos que hacen que nuestro nivel dentro de la página sea superior hay un ranking de usuarios y cuanto más alto y mayor digamos experiencia vayamos cogiendo a la página mayores beneficios vamos a poder tener mayor acceso un poco más exclusivo digamos a las encuestas y pues eso tener un acceso donde poder completar una mayor cantidad de encuestas ya que bueno si somos usuarios más con más nivel vamos a tener más posibilidades centro de opinión siempre tenemos encuestas siempre vamos a encontrar encuestas como he dicho simplemente es para españa es otra página que muy interesante porque en esta tiene uno de los mínimos de cobro más bajos con lo cual con un par de encuestas o tres más o menos llegaríamos sin problema incluso con una a pues a llegar a cobrar con esta plataforma vamos con clicsense como os he explicado clicsense es la página por excelencia la mejor en la que se puede generar ingresos con encuestas inicialmente fue una encuesta fue una página ptc pero se actualizó a una página de encuestas y de tareas tiene casi siempre tiene encuestas la verdad que se puede generar bastante dinero y además aquí podemos obtener un 20% si invitamos a gente y esta gente le enseñamos a hacer encuestas y nos van a sumar el 20% de lo que ganen de todas sus encuestas tenemos opinión puro que es otra plataforma de encuestas en la cual esta es una de las páginas que donde digamos he recibido encuestas de mayor valor y como he dicho también se puede ganar dinero invitando a gente con lo cual es muy importante además de hacer encuestas invitar a personas a uniros a unirse a este tipo de páginas marketagen es una de las páginas de encuestas más interesantes para latinoamérica porque incluye varios de estos países y además nos pagan por actualizar a nuestro perfil de vez en cuando recibimos encuestas de perfil y todo esto va sumando va por puntos esos puntos los podemos canjear por diferentes páginas entre ellas paypal mobbroke es una de las digamos páginas de encuestas que también se recibe con mayor cantidad de digamos de valor en esas encuestas de 2, 3 euros incluso 4 euros se ha llegado a recibir con lo cual es muy importante también apuntarse a este tipo de páginas ya que la cantidad que nos van a pagar puede ser bastante buena vaillo es otra plataforma de encuestas que recomiendo también creo que está disponible en varios países de latinoamérica y en este caso igualmente que en we are testers perdón que en meillo igual que en centro de opinión sumamos puntos y luego esos esos puntos los podemos canjear por recompensas que en este caso es el dinero y para finalizar tenemos green pantera y survey pronto que son a nivel de estructura de página son prácticamente idénticas funcionan prácticamente igual aquí tenemos siempre un listado de encuestas en la que digamos podemos hacer unas preguntas de filtro o de perfil también que van a determinar si somos aptos o no para ese tipo de encuesta así que tenemos aquí unas creo que unas 13 páginas si unas 13 páginas de encuestas que yo os recomiendo muchísimo en la mayoría de ellas he recibido pagos con lo cual lo que yo os recomiendo es probarlas uno de los consejos que siempre doy es registrarse en la mayor cantidad de páginas de encuestas ya que si un día hay encuestas en clicsense y no hay en opinigane al día siguiente puede ser al contrario siempre vas a tener alguna página que te de la opción de hacer alguna encuesta con lo cual es importantísimo registrarse la mayoría y completar el perfil al 100% cada página tiene su artículo podéis entrar a menos en alguno que todavía no tengo el artículo completado podéis pinchar y si no lleva al artículo explicativo lleva a la página de registro así que aprovechar la oportunidad que nos dan las páginas de encuestas como podéis ver aquí con estas cuatro pruebas de pago demostrando que sí es real y que sí funciona y os recomiendo que pues vayáis iniciando paséis por los artículos de ayuda que tenéis aquí y cualquier duda comentario sugerencia que queréis hacerme en el cajón de los comentarios lo podéis dejar así que hasta aquí el vídeo de las páginas de encuestas recomendadas desde llena tus bolsillos espero que os haya servido y ayudado para aprender qué páginas podéis registraros qué consejos o qué cosas podéis hacer para mejorar nos vamos viendo en siguientes vídeos si os ha gustado dejar un like si os gusta el contenido suscribiros y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós